... Bueno, compartiendo unas exquisitas cervezas, nuevo origen de La Pampa, acá en Oconel. Bueno, la idea es compartir tanto las cervezas y bueno, historias de la fotografía con un amigo, Sebastián Fariña para ustedes, sí, acá presente. Y bueno, Seba, un gusto que estés con fotógrafos de raza. Bueno, gracias por haberme invitado, sorpresa. Obvio, bueno, la idea siempre es, a partir del programa, empezar a mostrar los trabajos de los profesionales también que se encuentran en la zona. Y bueno, contanos un poquito cómo fue el tema este del inicio en la fotografía, cómo llegás a la fotografía. Y a la fotografía llego primero mirando. Yo veía, estaba por la ventana y veía algo que me gustaba y decía, no poder tener una máquina. Y veía, digamos, veía ya la foto y veía la posibilidad y las ganas de hacer fotos. Después, un viaje afuera, compré una máquina y me acuerdo que todavía lo tengo, un librito de Kodak, que era un manual de usuario. Pero el manual de usuario vos lo agarrás hoy y es lo fundamental de la fotografía, está en el manual. Y de ahí arranqué, arranqué en ese mismo viaje que duró casi dos meses, haciendo fotos y después empecé con fotos para vender, desfiles y cosas así. Y esa primera cámara, ¿cuál era? ¿Qué era una Zenith? Era una Zenith con un lente de un 28-70. Pero bueno, ¿cómo fue? Bueno, vos te empezaste a dedicar, compraste la máquina, te dedicaste, empezaste en el mundo de la fotografía a meterte y bueno, después llegás al diario también, ¿no es cierto? ¿Cómo es esa llegada? Y aparte en un área muy particular. Yo me acuerdo cuando vos llegás al diario, empezás a cubrir lo que eran policiales, ¿no es cierto? Claro, yo llego al diario, logré entrar, digamos, me tomaron como un colaborador, como un ayudante, digamos, no ayudante, como fotógrafo, pero sin compromiso, digamos. Era, sí, estaba ahí por unos meses, eso fue en diciembre del 97. Entonces ahí empecé a colaborar con el diario, vendiendo fotos de policiales, que eso lo hice durante muchos años y, digamos, fue gran parte de lo que yo hice. Realmente estuvo ahí y de las cosas más importantes que han pasado, estuve ahí, digamos, en los hechos policiales. Bueno, a propósito de eso, yo me acuerdo de una foto muy particular, que fue que sacaste, que habían robado una ambulancia, me parece, por cinco saltos o algo así, y desbarrancaron, desbarrancaron acá cerca del... No, sí, 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 fue un... en realidad fue algo bastante grosso, fue un robo en una estación de servicio de Allen, que habían robado, se van a la fuga en un FIA 1, y terminan queriendo bajar por Toma Norte y vuelca el FIA, vuelca el patrullero que venía atrás, todo esto durante un tiroteo de... ¿De noche? De a las 2, 3 de la mañana, sí, sí. Esa foto, sí, fue... todo estuvo buena. Sí, se veía el auto volcado en un cañadón, en la camioneta, toda la ciudad atrás. O sea, usaste la luz de los bomberos, me parece, o de los que estaban los reflectores, que era una voz. No, 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 lo que usé, andaba con esa máquina, con la máquina, con la C, puse la máquina en bulbo, en unas piedras, la acomodé ahí, y salí con un flash chiquito, un Panasonic que tenía, y, digamos, pinté la escena, la camioneta, el auto, la policía, el cañadón, pinté, fue una foto que duró un par de minutos, volví, y esa era la foto. Y fue una foto, y yo me acuerdo que fue una foto de tapa, fue espectacular eso. Sí, sí, estuvo buena, la verdad que estuvo muy buena. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, y bueno, ya después entras en el diario, empezás a avanzar con las cámaras también, empezás a avanzar con las coberturas, y bueno, hay una área importante que estás cubriendo acá, que son todos los espectáculos que están viniendo de nivel internacional, y te toca ir a cubrirlos. ¿Algún consejo para los nuevos que están empezando ahí en la fotografía, y que también, como vos, se dicen, bueno, estaría peor la laboral en un medio, pero no me animo? Bueno, ¿qué consejo le darías como para que ese fotógrafo y el fotógrafa, que siempre son muchas más, hoy en día las fotógrafas que están trabajando, puedan tener ese consejo tuyo? Es complicado, hoy en día, digamos, a muchos les gustaría estar, muchos estudian también para eso, o les gusta, yo creo que lo principal es que tienen que estar atentos, porque vos podés sacar buenas fotos, tener buena visión, buen ángulo, encuadrar bien, pero vos tenés que estar atentos, porque a veces los pequeños detalles que en una situación son los que hacen la foto buena, digamos, eso es lo que quizá uno como reportero gráfico hace, ¿no es cierto? Tratar de, más allá de sacar lo que está pasando, tener el detalle de algo en especial que haga la foto diferente, digamos, a lo de los demás. Bueno, un gusto, Seba, y vamos a seguir compartiendo la cervecita, y bueno, amigos y amigas fotógrafas de raza, un fotógrafo más y una historia más. Si este año cumplís 15, podés participar del concurso Videobook, como es muy fácil, etiqueta a nuestro Face tu autorretrato, y la foto más creativa será la ganadora de cada mes. Te quiero, siempre quiero, voy andando como fiera, Tras tus pies, amor, te veo y te deseo, pero tú tienes tu dueño y no te puedes amar. Los días se pasan sin ti, las noches se alargan sin ti, sin tu amor, sin tus besos. Ay, si tuvieras libertad, a tu lado yo estaría, amor. Hey, dame, dame una señal, cuando seas libre, mi amor. Ay, yo no lo puedo. 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 Ay. Ay, yo no lo puedo. 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 Ay, yo no puedo. Ay, yo no lo puedo. Ay, yo no lo puedo. Gracias por ver el video.